¿Qué han sido estas navidades con tu marido? A Michigan. A Michigan. Al lago Michigan. Vale, entonces... A Troy, Michigan. Entonces, en esta... Ay, mira, mi familia. Esa es mi familia, americana. Vale. Hello. Bueno, es mi familia. Ni americana ni sevillana. Las cosas son, porque estoy... Yo voy a decir una cosita, porque yo sé que César está igual que yo. Yo estoy enamoradísimo de mi marido y aparte tengo una familia maravillosa. Familia, ¿eh? ¿Yo no hay que decirlo? Tengo la parte de mi familia, Cadabal, y los Appledorn. Y las dos son auténticas. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Los Appleton son...? Appledorn. ¿Ah? Appledorn. 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 Viene que es apellido holandés, ¿no? Sí, pero te voy a decir por qué. Porque cuando llegaban, la gente que venía emigrando a Estados Unidos, en la frontera, como no hablaban inglés, le preguntaban. Y entonces ellos decían que venían de Appledorn, un pueblo de Holanda. Y el apellido es Appledorn. 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 La familia... Pero venía del pueblo de ese pueblo, de Appledorn. ¿La familia Appledorn? Yes. ¿Entiende el humor de los morancos o cuando le ponen los vídeos es como si viesen humoristas esquimales? No, no. Es que los humoristas esquimales tienen su cosa y su gracia. Bueno, me voy a contar una cosa muy divertida que es su boda. Entonces vienen estos señores de allí, la familia, ¿no? Se vinieron 30, 20, 30. Sí, sí, 30, 40. La boda... Nos casamos la primera vez aquí. La boda más bonita que yo he estado en mi vida, ¿no? Un poquito de inglés, un poquito de español, allí esto, no sé cuánto, tal. Llega la hora de la fiesta, estoy un montón de horas, porque allí a las 2 de la tarde estaba cantando Lolita, estaba cantando, en fin, muy divertido todo. Y a las 8 o a las 9 empieza, digo, por el humor de ella, ¿no? Sí. Empieza el flamenco. Y tú sabes que había un montón de amigos nuestros que nos encanta el flamenco. Y lo remontan. No, no, eso. Que lo cogen a hombro, el cachondeo como hacen en las bodas gitanas. Sí, sí. Y lo remontan. Y yo veo que los americanos se van para Jorge. Y lo cogen ellos también y piensan, y Charlie, Charlie. Es decir, que yo creo que se enteran perfectamente de que entraron a saco.